He caminado por las calles Las luces de tus ojos Y siempre al fin decirte solo a ti Disparo de ti mi amor y no lo olvides El corazón y el ánimo Y siempre al fin decirte solo a ti Cuando el dolor te tome Cuando el amor te implora Abrazo, abrazo, abrazo Sueño, mundo del oro Que se ilumine todo Me hará tanto bien Es un sueño Algo verdadero Que ilumine el cielo Nada que perder He visto el sol en esos ojos Que fueron mi quimera Y siempre al fin decirte solo a ti Disparo de ti mi amor y no lo olvides Mi corazón y ánimo Y siempre al fin decirte solo a ti ¿Y a dónde van los días? ¿Y a dónde van los días? Mi amor Las fugas Las fugas ¿Verdad? ¿A dónde van los meses? La embaraza ¿Qué es lo que hay? y del cielo, nada que perder. Borra, borra. Hemos caído en vuelo, mis ojos, hemos caído en vuelo, hemos caído en vuelo, mi cielo, hemos caído en vuelo. Borra, borra. Música 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 Es un sueño, algo verdadero, que ilumine el cielo, nada que perder Música 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 Música